Si usted es víctima de un delito de hurto, robo o violencia doméstica, entre otras conductas delictivas, ahora puede hacer la denuncia a través de un innovador app de la Policía Nacional que enviará inmediatamente a esta unidad de la Fuerza Pública la dirección en donde están ocurriendo los hechos. En funciones como herramientas para atender al público, la más importante es el botón de pánico. Donde el ciudadano puede en 7 segundos emitir una alerta, ya sea por audio, por video o por fotografía, la cual nos llega en 5 segundos al Centro de Operaciones Nacional, donde tenemos las unidades que monitorean la misma, se le da respuesta y en tiempo real sabemos dónde está ubicada la persona que está solicitando el apoyo. La aplicación tiene ahora mismo los delitos como el de robo, hurto, delitos de violencia doméstica, situaciones de colisiones o situaciones de tránsito, alteración del orden público y tenemos también la innovación de los temas de bioseguridad por el COVID-19. Hay otros delitos donde se pueden colocar otros delitos o faltas que no están tipificados. Cada uno tiene una explicación para que la persona conozca y sepa qué tipo de delitos está denunciando. En este app de la Policía Nacional que usted puede descargar en su teléfono móvil, también puede hacer denuncias de fiestas durante la cuarentena y tiempo de la pandemia del COVID-19 que ha llevado a la tumba a más de 4.400 personas en el país. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.